Música Parecía un ángel cuando me adoraba Todo eran caricias y bellas palabras Me llevó a la gloria, era pleno invierno Y llegó el verano, me llevó al infierno Todo parecía dulce melodía, todo era tan bello No me olvido de ello, no me olvido de ello Más llegó la angustia, sin explicaciones Se me fue alejando sin remordimiento Se me fue alejando sin remordimiento Se me fue alejando No me olvido de ello, no me olvido de ello Más llegó la angustia, sin explicaciones Se me fue alejando sin remordimiento Se me fue alejando sin remordimiento Se me fue alejando Ha pasado el tiempo Y nada ha cambiado Soy inteligente Mejor olvidarlo Mejor olvidarlo No me olvido de ello Gracias.